Ey, una más para el 6 hasta Dallas, Texas Un especial saludo para sus padres, para su primo Jordan, para Traca Y en especial a Papá Dios 2016 Soy bueno con las armas, todas las he usado No me tiembla la mano si los tengo que matar Cuando me voy a topar, nunca me ha importado como Me agarro a vergasos o si no les tiro plomo A los otros me los como, los pico en pedazos Les mocho la cabeza, piernas también los brazos No quedan ni rastros, no dejo ningún resto Si se quieren topar, tengo los huevos bien puestos Si quieren se los demuestro, no conozco ni el miedo Si tengo que morir, que me toque pues ni pedo Hablebo a los dedos y también los torturo Cuando logro llorar, en su cara me la curo A la edad de 14, pelote al primero Con una de acertigo, lo llene de agujeros A todos los culeros, que me hagan enojar Con mis 5.7 y los 6 soles voy a sacar Angel y demonio, escogí tu suerte Haz daño a mi gente, te presento la muerte Ese es pa' mi gente, mi nombre ya olvidado El apodo comandante, en mis cachas va grabado Angel y demonio, escogí tu suerte Haz daño a mi gente, te presento la muerte Ese es pa' mi gente, mi nombre ya olvidado El apodo comandante, es con oro diamantado Padres doy la vida y por mis hijos ando al cien Ayudando a la gente, casi a diario me ven Aquí nadie es quien para venir a judearme Y el que quiera intentar, primero ha de superarme No soy ningún cobarde y se los he demostrado No me importa morir, por mi ser es más amado Todo lo que he logrado es gracias a mi trabajo Humilde con los humildes, pues también vengo de abajo Me gusta el relajo, eso varios lo saben Adicto a las armas y es un bar en buenas naves Mejor no te claves, tanto en mis tatuajes Y dime de frente que chingados te da coraje Siempre ando pisado a toda velocidad Y aunque tengo lo que tengo, presumir no se me da Conocido en la ciudad, pues lo vago no se quita Ahí quedo para el seis desde Reino Sata, Maulipa Angel y demonio, escogí tu suerte Haz daño a mi gente, te presento la muerte Ese es pa' mi gente, mi nombre ya olvidado El apodo comandante en mis cachas va grabado Angel y demonio, escogí tu suerte Haz daño a mi gente, te presento la muerte Ese es pa' mi gente, mi nombre ya olvidado El apodo comandante es con oro diamantado Ahí quedo para el seis hasta Dallas, Texas Es el MC Cope en el área Puro pincho mega records, compa Ya te la sabes, desde Reino Sata, Maulipa Seguimos controlando Ya se la sabe, padre, no Y pa' todos los envidiosos Pa' todos los putos Que anden hablando mierda Cáiganle de frente, putos A ver si es cierto Con el seis no se juega Y menos con su familia, mierdas Pa' el que lo quiera intentar Que sepa Que va a mamar